Notivisión Tarija, estos son nuestros titulares. FEDJUVE se movilizará contra Tarifazo. La FEDJUVE dio a conocer una síntesis de denuncias que hicieron los vecinos en cuanto al mal servicio del transporte de micros, por lo que van preparando una masiva movilización contra el alza de pasajes. Vecinos de Juan XXIII protestan por la basura. Alina Naranja llegó la denuncia sobre el mal estado de la quebrada El Monte, justo en el badén de la avenida Belgrano. El lugar se asemeja a una laguna de oxidación, según los vecinos. Comité de Prevención para Sama. El gobierno municipal, conjuntamente con las comunidades afectadas del incendio y el apoyo de la gobernación, creó el Comité de Acciones de Prevención de Sama. Todos los niveles de gobierno actuarán conjuntamente ante posibles nuevos hechos. Chofer contrabandista fue detenido. Hoy, en horas de la madrugada, en el control por el Abra del Cóndor, un vehículo logró escaparse con productos forestales camuflados en bolsas de papa. El conductor del vehículo fue alcanzado y aprendido. Mejorando Tarija. En nuestro sector le damos detalles sobre la riqueza que hay en los viveros que cuenta la provincia cercado. El plan de reforestación se nutre más de voluntarios que, en los días de tragedia, estuvieron prestos a colaborar. Notivisión Tarija, detrás de las noticias, delante de los demás.